hola qué tal es tu amigo slider continuamos con estos segmentos de gripería pesada donde conoceremos cómo podemos enfrentar varios desafíos de iluminación en caso de que necesitemos difuminar grandes luces así como controlar variaciones climáticas que se nos presenten un rodaje sobre todo en exteriores y el ensamblaje táctico de un cuadrante de butterfly puede ayudarte a resolver tu desafío acompáñanos a hacer más cultura audiovisual los butterfly que en términos de iluminación llamamos cuadrantes son estructuras que son armadas según el requerimiento o la situación que se nos presenta en un set en estos marcos se colocan distintos tipos de telas utilizados para tamizar difuminar o rebotar luz a grandes espacios así como para el uso de cromas o coberturas en negativo en estos cuadrantes están diseñados para que la copa sea táctico con cuatro ángulos o córneres en soporte con lo que llamamos orejas de agarre aquello nos brinda la facilidad de que su ensamble sea rápido con otras herramientas de gripería los córneres cuenta con un sistema de esquina o ángulos de bloqueo y un pasador deslizante con perilla de sujeción este mecanismo de bloqueo y desbloqueo rápido retiene de manera segura la integridad del barco en cuestión de manejo para este tipo de estructuras hay que destacar algo fundamental y que es muy importante el trabajo en equipo ya que no es algo que puedes hacer por tu cuenta y el puede ocasionar o puede tener una consecuencia muy grave en un set en donde no solo estás tú sino está todo un equipo humano y como vemos el uso de estos soportes va a depender mucho de qué tan alto necesitemos elevar la estructura para ello utilizamos los combos en estándares de altura con galletones que en sus platinas redondas nos permite recetar el balance de las orejas de agarre y 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 Siempre debemos tener en cuenta, sobre todo en exteriores, que estamos trabajando con telas que al estirarse forman con tensión de aire y un viento leve puede crear un grave accidente Es por ello siempre recomendable ajustarlas antes de subirlas con una cuerda o con un tensor Así pues podemos estabilizar su uso Recuerda que el único responsable de verte como profesional en el set eres tú No se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video Y si conocen a alguien que aún no lo hace, pues pasen el dato Como siempre, si desean hacer uso de todo este tipo de implementos profesionales pueden encontrarlo en el Rental más versátil del país Wilgar, no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video Nosotros somos Slider Y Alexa Chau 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 Gracias por ver el video.